hola mi gente mi gente aquí su compa Tobin de Tobin Offroad miren CRF250 Rally moto que cuenta con 2.658 millas y con esas 2.658 millas vamos a empezar la carrera de vegas turrino la próxima semana estamos a una semana carrera que cuenta que consta de 500 millas en el desierto en el desierto de nevada y vamos a ver si la CRF250 Rally en realidad puede con su nombre que es el Rally 500 millas nos la vamos a aventar en esta moto me la voy a aventar yo solo como solo corredor nos tocó el número 0121 ahora el video consta de unas cosas que le hice a la moto unos preparativos que le hice y lo que consta de la carrera también ya después de que termine la carrera quiero hacer otro video de cómo terminó la moto la carrera quiero enseñarles cómo va a empezar la carrera y después otro video como va a terminar para eso van a tener que buscar el video en mi canal va también el video de la carrera una semana después de que ponga este video va a aparecer el video de la carrera y el video de cómo terminó la CRF250 Rally por lo pronto ahorita les voy a decir unas cosas preparativos unos detallitos que le hice a la moto mayormente está stock la moto pero le hice ahí unos ajustecitos para terminar la carrera de 500 millas vegas tu reino vamos a comenzar con lo más simple que es el número 0121 le puse tres números como lo requiere la asociación de las carreras uno de cada lado y una parte del frente nos tocó 0121 con fondo amarillo y número negro yo le puse este detalle aquí rojo para que pareciera la moto de dakar este es el bracket para poner lo que es el gps donde va a ir el gps de la moto también bien es un es un aparato que si me va alcanzando alguien empieza a pitar para avisarme que viene un carro atrás y me falta ponerle el transponder eso es todavía no decidido donde se lo voy a poner debe de ir en esta parte de aquí pero al dar vuelta el volante entonces no se lo puedo poner ahí ando buscando si se lo pongo aquí es el único detalle que me falta ajustar le quite los espejos también los espejos retrovisores las manoplas son las originales y como ya sabemos los direccionales ya se los había cambiado ahora vamos a lo que es la llanta no en la llanta estoy ya usando llantas marca que en la track master los los rayos se los agarre con cintillos eso para hacer un para que el lo que es el rayo del ritmo se no se afloje y si se llega a soltar no se salga se mantenga en la misma posición y otra cosa no estoy usando cámara en la llanta mira aquí está el tacón de la llanta y aquí donde debe ir la válvula para echar aire pueden ver que no tiene eso es porque estoy usando mus en vez de cámara eso para prevenir cualquier ponchada en la llanta también se lo voy a enseñar aquí está el tacón y aquí está el hoyo donde la válvula la llanta trasera tampoco tiene cámara es una llanta que en la track master marca talla 110 118 en la parte trasera no 90 a 121 en la delantera hay cuatro cosas que le puse a la moto yo para para antes de la carrera que son los posapies un poquito más anchos eso me va a ayudar a descansar un poquito mejor la protección del esproque delantero antes era de plástico la puse de aluminio un poquito más de protección la palanca de los cambios un poquito más grande eso me ayuda me ayuda a poder meter cambio hasta ir parado en la moto y meter cambio la otra está un poquito más delgadita la guía de la cadena le puse una que va la cadena un poquito más ajustada también se la puse y aquí está un letrerón que le puse apaga los abs eso porque cada vez que eche gasolina para en la moto los frenos abs en la moto se vuelven a prender y tengo que estar seguro de que van apagados en los correjos poner un letrero ahí como marca para apagar los frenos abs aparte de las herramientas que llevo conmigo en mi mochila en el compartimento aquí de la moto vienen las herramientas originales y llevo la palanca de los cambios original y la guía de la cadena por cualquier cosa algún accidente o algo trata de minimizar todos los problemas mecánicos en la mochila llevo seguros de la cadena también por cualquier cosa que la cadena se me troce o algo lo demás sigue siendo mayormente stock por los direccionales el escape eso yo se lo cambié hace tiempo pero eso ya subí vídeos sobre sobre todos los cambios que le hice a la rally ahora vamos a ver si el nombre respalda a la moto una moto un poco pesada para la cilindrada que tiene muchos me dicen que estoy loco porque debe hacerlo la carrera en una moto 50 me dicen que no voy a terminar bueno el caso es que yo voy a vamos a ver si la honda crf 250 rally puede con la carrera de 500 millas del desierto ya el lugar en el que quedemos es punto y aparte nuestra misión es terminar la carrera por lo pronto esto es todo su compa tobin de tobinos road esperen el vídeo de la carrera la carrera es en una semana lo que lo más rápido que edita el vídeo y voy a subir el vídeo y voy a subir un vídeo también de cómo terminó la moto la carrera para hacer una comparación de cómo empezamos y cómo terminamos a todos esos aficionados de la moto baja cilindrada aquí es una muy buena prueba la que vamos a hacer vamos a ver si la crf 250 rally está respaldada por el nombre que porta en las carcamonías rally por lo pronto esto es todo su compa tobin de tobinos road espero les guste el vídeo me regalen su like compartan y esperen el vídeo saludos